La tramitación administrativa hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica autorice el desmantelamiento se prolongará durante dos años. A partir de ese momento, Garoña dará un último balón de oxígeno a su zona de influencia. Aunque el desmantelamiento sea, evidentemente, una perspectiva a corto plazo que pueda generar esa actividad, pero necesitamos un plan de desarrollo que dinamice la zona. Los alcaldes y empresarios no quieren que las promesas de reindustrialización para los municipios más próximos a la planta caigan en el olvido. La reindustrialización de la zona con proyectos viables, con proyectos importantes económicamente y que supongan un restablecimiento del empleo. Reivindicativos totalmente, claro. Necesitamos que la zona se active. Y es que el cierre de Garoña ya ha hecho perder al Valle de Tobalina, donde está enclavada un 10% de su población. Más que empleos han sido la pérdida de expectativas laborales, que había un conjunto de la población que vivía con esas expectativas de contratación temporal y que permitían el asentamiento de esa población en nuestra zona. Además, los ingresos de este ayuntamiento, con un millar de habitantes, se han visto mermados en 900.000 euros por impuestos de la central nuclear.